Es un sistema de correo ligado a Microsoft en el cual tendrás una cuenta institucional con las siglas de las terminaciones de lsieducation.net, en el cual te servirá para comunicarte con cualquier área, persona o dependencia de LSI, bien sea administrativo o docente. Ingresa a office.com y a las 48 horas de haber activado Omnibooks te llegará la activación del correo institucional de Outlook a tu correo personal registrado en la institución. La oficina de IT te enviará tu cuenta de correo de Outlook con el nombre de usuario y deberás emplear la misma contraseña de Omnibooks o el NID. Cuando cambies la contraseña de Omnibooks, se cambiará automáticamente para Office 365. Cada vez que ingreses, la plataforma de Outlook te va a pedir un código de verificación que llegue a tu celular, ya sea por llamada o mensaje de texto. Es importante verificar que se haya suministrado el número correcto de celular. En caso de cambiar el número, debes avisar el soporte de la oficina de IT. El servicio de mensajería funciona como cualquier cuenta de correo electrónico. Para el caso de la red LCI, puedes encontrar a las personas por su nombre y apellido. Usualmente las comunicaciones con profesores es por la plataforma de NIO y para el resto de los funcionarios de LCI, puedes hacerlo por el Outlook. La ventaja de Outlooks es que permite adjuntar archivos de mayor tamaño. Es compatible con las plataformas de iOS y Android para que también puedas tenerla en tu celular.